El Charlotte FC comenzó la temporada regular de la MLS con una contundente derrota frente al DC United, tres goles por cero. Los goles del equipo local los marcaron Michael Estrada en dos ocasiones y el tercero fue un autogol de Guzmán Corujo por parte del Charlotte FC. Pero veamos cuáles fueron las incidencias de ese partido y qué tuvieron que decir los protagonistas. El equipo dirigido por el español Miguel Ángel Ramírez realizó un muy buen primer tiempo donde incluso llegó a dominar el partido y ponerse por delante en el marcador, pero el gol de Titi Ortiz fue anulado por el Farc. Pero aun y cuando el marcador refleja un resultado abultado, el capitán del Charlotte FC Christian Fuchs resalta el aprendizaje que deja este primer partido oficial. No, no, no. Por su parte, Brand Bronico, quien jugó un gran parte del partido antes de darle su lugar a Jordi Alcibar, señaló lo que el equipo se lleva de este primer partido como visitante de cara a lo que será su debut como local ante el LA Galaxy el próximo sábado 5 de marzo. Creo que la cosa más grande que podemos tomar es que podemos ser un buen equipo. Podemos imponerse a nosotros mismos en el otro equipo, podemos controlar el juego, incluso si fuimos de casa. Y no sé si sabéis, pero los juegos de la MLS en la MLS son muy difíciles. Así que para nosotros venir a D.C., el primer juego de la historia de la club y controlar el juego a veces es definitivamente positivo. Y definitivamente es algo que podemos crecer de ir a nuestro primer juego de la MLS contra el Galaxy el próximo sábado. De esta manera el Charlotte FC comienza la temporada regular de la MLS con una derrota, una dolorosa derrota en lo que fue su primer partido oficial dentro de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Buscará entonces remediar este inicio de campaña frente al LA Galaxy el próximo sábado 5 de marzo directamente desde el Bank of America Stadium en lo que será su primer partido como local en la MLS. Desde Washington D.C. para Miradeportes y Progreso Hispano News, Arturo Uzcategui.